A pesar de los avances, en los últimos meses el Comité de Control al Manejo del Ruido en Calima, El Darién, ha recibido quejas por altos niveles de ruido en zonas residenciales. Por eso se retomaron las capacitaciones en este tema. En los últimos meses el Comité de Control al Manejo del Ruido en Calima, El Darién, ha recibido quejas de algunos ciudadanos por los altos niveles de ruido en algunas zonas residenciales del municipio. Por eso los integrantes del comité decidieron retomar las capacitaciones en este tema. Volverla a retomar para inculcar, para seguir inculcándole a la gente el respeto por los derechos de las personas que nos rodean, que podemos vivir en comunidad, que podemos vivir en convivencia, que el derecho al trabajo no riñe con el derecho a la tranquilidad, no riñe con el derecho a la salud, que al contrario, los dos pueden compartir mutuamente, convivir mutuamente, y eso va a redundar en nuestro bienestar. En años anteriores este comité cerró algunos establecimientos por el incumplimiento a los niveles de ruido permitido, según lo establece el Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Con el retorno de las capacitaciones, se espera no volver a llegar a estas instancias. Son muy pocos los desobedientes, pero a esos desobedientes hoy legales les estamos visitando, les estamos requiriendo, y lo ideal es no llegar al cierre de establecimientos, porque sí se ha hecho aquí en Calima. Entonces, como nosotros decimos en las capacitaciones, tengan en cuenta la normatividad, tengan la convivencia, la vecindad bien, y cumplir, y verá que nos evitamos dolores de cabeza, nos evitamos problemas y hasta los mismos cierres de los establecimientos. Los habitantes de esta localidad han visto grandes cambios. Gracias al trabajo realizado por el comité de ruido, ahora disfrutan de algunas zonas que anteriormente no se lograba, por los altos niveles de ruido. Se hacían en el parque, levantaban su carrito, que la música, todo volumen, entonces eso se fue, o sea, ya no existe eso, ya las discotecas han moderado también mucho el ruido. El ruido no solamente afecta a los seres humanos, también a los animales, tanto a mascotas como a la fauna silvestre, que se altera al escuchar altos niveles sonoros.